En el corregimiento de la Loma de Calenturas, a los alrededores del barrio Álamos del Norte, fue asesinado Carlos Manuel Cervantes Ospino, de 52 años, tras recibir un disparo en el cuello y heridas en los pies. Según información suministrada, la víctima, quien era albañil, fue trasladado a un hospital de la localidad. El personal médico confirmó que Cervantes llegó al centro asistencial sin signos vitales. En el corregimiento de la Loma de Calenturas, específicamente en cercanías del barrio Álamos del Norte, un hombre de 52 años, identificado como Carlos Manuel Cervantes Ospino, fue asesinado con un disparo en el cuello durante un enfrentamiento a bala que ocurrió alrededor de las 7 de la noche. Según informes policiales, Cervantes fue trasladado inconsciente al centro materno infantil, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. Además del impacto de bala en el lado izquierdo del cuello, presentaba varias heridas cortantes en los pies. La víctima, residente del barrio Cañahuate, era conocida en la comunidad por su trabajo como albañil. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y capturar a los responsables. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.